¿Qué es la palabra de Dios? Mira, hay tres partes. Eres tú que tienes que decidir a escoger a creer a Dios. Pero la manera como lo crees, primero es que el Espíritu Santo, cuando te conviertes al cristianismo, cuando reconoces al Señor como tu Señor y Salvador, su Espíritu vive en ti. Naces de nuevo. Tu Espíritu vive. Y ese Espíritu quiere conectarte con Dios. Pero la manera como lo haces prácticamente es por la palabra. Entonces la palabra de Dios, Dios va a iluminar la palabra de Dios. Pero hay una manera de vivir. Y te voy a decir por qué es tan lindo. Hay tres cosas que quiero que veas en este texto en Salmo 92, versículo 1 y 2. Dios, comience tu día y termine tu día así, de esta manera. Pero mire lo que dice. Salmo 92, versículo 1 y 2. Él canta los salmos. Él, aquí es el salmista, pero él está conectado con los salmos. Los salmos son las oraciones y las alabanzas del pueblo de Dios. Por eso me encanta. Entonces dice esto. Bueno es alabarte, oh Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entonces, anunciar por la mañana tu misericordia. Comenzar el día reconociendo que Dios es misericordioso. Que Él va a ser misericordioso contigo todo el día. Nuevas. Nuevas son tus misericordias cada día. Comiences tu día que Dios es misericordioso. Que va a tener misericordia de ti. Que Él te va a dar gracia, el favor que en verdad no lo mereces, pero Él te lo quiere dar. Que Él, su relación contigo comienza tu día. Y en todo el día va a estar fundamentado en la misericordia. Y cuando ya se termina el día y que vas a dormir, te dice, versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Fíjate la diferencia. En la mañana comienzas alabando a Dios por su misericordia. Y terminas tu día reconociendo que Dios fue fiel contigo ese día. Todo este día fuiste fiel conmigo. Mire, yo te voy a decir, y se va a sonar bien raro lo que te voy a decir. Pero hay días que yo vivo mi vida en todo el día sin la conciencia de un pecado en mi vida. Y me acuesto y le digo al Señor, ay Señor lindo eres, hoy no pequé. Hoy no pequé en actitud. Hoy no pequé en mis palabras. Hoy no pequé en tener temor, en fallarte, en no tener fe en ti. Hoy, hoy viví bien. Y es un deleite. Y me acuesto y siento que Dios fue fiel conmigo ese día. Que aún que no hice, no estoy consciente, a lo mejor no estoy diciendo, pero estoy consciente que Dios fue fiel conmigo todo el día. Estaba conmigo, sentí su presencia. Y me acuesto y lo declaro. Hoy no pequé, Señor. Hoy fuiste tan fiel conmigo. Pero me despierto reconociendo que mi día comienza con una necesidad tremenda de su misericordia. Y por eso leo los salmos. Porque los salmos siempre te lleva a esa conciencia que nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Y es lindo comenzar. Señor, mire, este día, no sé, te entrego todas las cosas que sé que voy a hacer y las cosas que no sé que voy a hacer, pero ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que tengo una naturaleza cañón pecaminosa. Que hay un enemigo. Que voy a enfrentar situaciones difíciles. Que tengo que tomar decisiones. Que tengo que ser... Necesito sabiduría. Ahora voy a enfrentar a lo mejor cosas desagradables. Yo no sé qué me espera en este día. Pero tú sí sabes. Tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Tú sabes todo lo que está pasando desde el principio. Entonces, ten misericordia de mí. Pero en la noche, terminas tu día celebrando que Él fue fiel a ti. Aunque pecaste, vas a dormir vivo. Vas a dormir vivo. Y sabes lo que me encanta después de un día, hay otro día. Y puedes comenzar de nuevo. Por eso, Dios no nos ha dado un espíritu de condenación. No hay condenación para ellos que están en Cristo Jesús. Es porque hay otro día. Mañana comenzamos que dice, sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, ok, la regué hoy. Hoy sí fui fatal. Pero, Señor, todavía vivo. Me voy a dormir. Y mañana es otro día. Y voy a comenzar clamando tu misericordia. Y leer los salmos. Mire, esto no es religioso. Esto es la manera como Dios ha escogido que podemos caminar con Él. Te escoge, te salva, pone su espíritu en ti y te da una hambre para su palabra. Puedes vivir sin leerla, pero se te va a secar la alma. Se te va a secar la fe. Porque lo que he querido que veas, que hay una conexión entre fe y el oír por la palabra de Dios. Es la manera como Dios sostiene, alimenta su fe por la palabra. Entonces, hoy, ahorita, dale gracias a Dios por su misericordia. Y hoy en la noche, cuando ya vas a poner tu cabecita en tu emuada, Díganle, Dios, fuiste fiel. Bendito sea tu nombre. Amén.